de Carlucho, vamos a ver lo de Carlucho, vamos a ver, Carlucho, ¿qué fue? ¿Al concierto de Willy Chirino, verdad? Porque aquí hay gente diciéndome que estuvo en ese concierto este fin de semana. Sí, 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 a ver, yo no, yo no, yo no, yo no, lo voy a ver al mismo tiempo que ustedes, no lo he visto. Vale, y dicen que tomó agua con misterio, como dicen aquí en España. Yo no he visto esto, lo voy a ver, creo que Alicia tampoco lo ha visto y empieza así. A ver. Pero no, 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 vanta, 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 vanta. A ver. Voy hasta allí, ¿no? Yo sé que hay mucha gente importante aquí. Quiero trabajar, por favor. Soy cubano, como todo. Siéntate ahora, señor, siéntate tranquilo, siéntate que no me vas a poder pegar. Tendría tantas cosas para decir ahora, que no tengo cojones para decir. Qué suerte, pertenecer a la misma raza que la de este ser humano. Gracias, Calucho. Gracias, Calucho. A ver, en primer lugar, ¿por qué habla así? Bueno, yo qué sé. ¿El agua con misterio te afecta a la voz? No sé, no sé, no sé, parece que estaba, no sé, creo que quería decir un secreto. Primero, 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 es una ridiculez pararse en el medio de un concierto sin que nadie te haya invitado. Dice mucho de la educación de Willy Chirino. No, no, Willy Chirino es un señor. Porque vaya, no es por nada, eh, pero es para que el guardia de seguridad lo coja y lo siente en su asiento. No, 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 Willy Chirino es un señor. Un señor. Pero, 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 por favor, qué necesitado tiene que estar, discúlpame, porque además va a empezar con sus cosas allá, ahora. Es que, Robert, por un momento pensé que dijo, aquí todos son cubanos y bueno, pues voy a dejar por aquí mi resumé, voy repártelo, ¿cómo se llama su mujer? Repártelo, cariño. Y pensé que iba a ponerse a pedir trabajo, mi vida. No, 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 Anarkis, yo no tengo delay, discúlpame, no sé, a lo mejor tu internet está mal. Vale, sale y vuelve a entrar porque igual es en tu ordenador. No, no, delay, hay delay, hay algún delay, por favor, productores, avísenme. Ahora todo el mundo se da cuenta. Ay, sí, mira, tenemos un super chat aquí. Espera, déjame terminar, que estamos hablando de una cosa, relájate. No entiendo, de verdad, me parece una falta de todo que Carlucho se haya levantado en el medio de un concierto a pararse ahí, a decir, ¡eh, eh, eh! ¡Vamos a hablar! ¡Vivi, vi, vi! ¿Qué es eso, caballero? No vas a decir nada, Robert. ¿Qué es eso, chicos? Yo tengo que volverlo a ver, discúlpame, porque no lo había visto. Y tengo que volverlo a ver. Porque parece que, no sé, vamos, yo quiero volverlo a ver. Daño de carrera. Espera, no, 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 bata, bata, bata. A ver. Yo sé... Yo sé que hay mucha gente importante aquí. ¡Es buen día de trabajo! Mi mamá, soy cubano. Como todos ustedes. ¡Viva! 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 No sé por qué la gente aplaude. Soy cubano. ¡Eh! Y todos somos cubanos. No entiendo por qué la gente aplaude. Eso es discriminación. Siéntate ahora, señor, siéntate tranquilo. Siéntate que no me vas a poder pegar. ¿Y se va? No entiendo ese efecto de sonido. Esa no mató para ella. Ahora va a llorar. Ahí está de grande ya. Ahí está de grande ya. Tendría... Tantas cosas para decir ahora. Patético. Que no tengo... Que no tengo cojones para decir. No sé. Lo único que le faltó fue escupir en el piso. Señores, denle trabajo a Carlucho. Por favor, alguien que ya que le dé trabajo a Carlucho. Que esto no puede seguir pasando. Se nos hunde. Es una gloria de todo. En Cuba, por favor. De verdad. A lo poco que nos queda en el exilio. Carlucho. Esas cosas hay que cuidarlas. Por favor, de verdad. Alguien que le dé picha. Pero el Diego tiene su trabajo. No, no, no. Lo que pasa es que... Te voy a decir algo. El no trabajar es muy malo para el ser humano. Y él pasó de estar todos los días a tener un programa. A estar preparando algo que no se sabe cuándo sabe. A una persona como Carlucho es muy malo. Exactamente. Porque además, sinceramente, lo único que hace Carlucho es trabajar. Carlucho es un workaholic. Y de pronto, verse así, es duro. Pero de todas formas, oye. Pero bueno, no tienes que evidenciarlo, ¿no? Y menos en un concierto de Willy Chirino. Que la gente ha pagado una pasta para verle. Pero además, qué necesidad. Qué necesidad. Qué necesidad hay de hacer esto. ¿Para qué? ¿Para que se hable de ti? No jodas. Es otra cosa. Hubieras ido normal. Sin ningún tipo de cosa rara. Hubieras ido y hubieras dicho... Hubieras llorado. Hubieras echado tu llantén y todo. Por cierto, te vas encontrando de nuevo. Hubieras ahí barriguita, Carlucho. Tienes que... Ah, sí está. No sé quién dijo en el chat que tiene toda la razón. Perdió peso y perdió la voz. Por eso hablaba así. Bueno, la... Bueno. Tenemos aquí unos superchats que hablan de él. Déjame un segundito, mi vida, que luego se me pasa. Dice J. J. Canete. Se le metió el espíritu de Biden. Bueno. Y Yuri M. Dice, este siempre con el dramatismo y la lloradera. Holder. Ya repugna. Siempre lo mismo. A mí me hace gracia, la verdad. No, a mí no, la verdad. A mí eso no me hace gracia. Bueno. Bueno, hablando de Carlucho y de presentadores de la televisión, caballero, he descubierto que yo me quiero casar con Carlos Otero. Y creo que sí. Y creo que después que tú oías esto, hasta tú te vas a querer casar con Carlos Otero. De verdad. Escuchen estas declaraciones que hace Carlos Otero de cómo él trata a las mujeres. Se fijan en mí, por eso, quizás buscando también un poco la onda esta de la seguridad, de la confianza, de la experiencia. Hoy en día la juventud, y no estoy generalizando, pero la juventud hoy en día lo único que quiere es tener sexo y no tener responsabilidades. Entonces, cuando una mujer joven se encuentra con un hombre ya hecho con una profesión, con madurez, que incluso tiene hijos. Que sabe cómo es criar un hijo y mantener un hijo. Pues la mujer un poco se interesa más por ese tipo de hombre. ¿Te hace sentir bien poder mantener a una mujer? Sí. ¿Te gusta? Sí, yo soy de la antigua, sí. ¿Te gusta? Sí, mujer que viva conmigo. ¿Te podría adaptar? Digo, bajo mi mismo techo no tiene que pagar absolutamente nada. ¡Dú! Y no es que yo sea millonario ni nada de eso, pero es que la crianza que yo tuve. Ay, Carlos. Las amistades, el ejemplo de mi padre. Bueno, a estas acturas me da igual. Carlos, quien lo crió, me da exactamente lo mismo. ¿A alguien que me pague todo? Pero bueno, yo sí, yo pago todo, carro, teléfono, teléfono, todo. Creo que el tipo de mujer no puede tener más de 20 años. Es verdad, es verdad. Política, noticias. Es que hay de todo, así que comparte. En este programa tú puedes expresarte. Y lo que quieras, nadie puede callarte. Conéctate y dale play. MQT Live. Pa' que vea a Robert y Alicia pasándola guay. MQT Live. Live, 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 live. MQT 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 Live. ¡Gracias!